Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos iniciando esta edición aquí de Aventura TV por este canal. Agradecer a la gente del canal 16 de Santa Rita, también que emite nuestro programa. A toda la gente de Santa Rita, un saludo muy cordial. La gente que ve el canal Red Interior de Santa Rita, así que los saludos muy cordiales también. Y a toda la gente de Ciudad Presidente Franco, Hernandarias, toda Ciudad del Este que siempre está en sintonía de la programación. Y para los amigos del Mercosur que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, Aventura TV Paraguay. Los saludos muy cordiales, gracias por la invitación que siempre nos hacen de ir a sus eventos también de moto. Estamos recorriendo como siempre la Cámara Viajera de Aventura TV en todos los eventos del Mercosur. Así que los agradecimientos a ellos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Y vamos a ir cumpliendo con todo este año. Prácticamente ya tenemos la agenda llena para cubrir esos eventos de motociclismo y también de autos antiguos. Así que los agradecimientos a todos ellos que siempre confían en lo que es esta programación de Aventura TV. Tanto en televisión como en nuestro canal de YouTube. Hoy con las novedades del mundo motor. Por cierto, tenemos algunas novedades también, algunas notas nuevas. Y a propósito de lo nuevo, estamos con nuestro amigo Walter Galarza, quien nos va a contar acerca de lo que vemos acá. Estamos viendo una partecita, una sorpresa que ya en breve vamos a estar conociendo aquí con Aventura TV también. Y a la gente que gusta de pasarla bien, de un happy hour, algo interesante de venir a compartir con los amigos. Un lugar muy interesante que vamos a tener aquí, que prácticamente ya está todo aquí en la ciudad. Estamos como en forma de primicia mostrando a través de nuestro programa. ¿Cómo estás, Walter? ¿Todo bien? Te estamos visitando, te estamos viendo con un nuevo emprendimiento también. Todas las cosas que haces te sale bien. Entonces, esto no va a ser diferente también. Y un lugar que nos hacía falta a todos aquí, los motociclistas de, tanto de nuestra ciudad como del Alto Paraná. Hola Raúl, gracias por venir. Saludos para todos los televidentes. Y bueno, en realidad esto fue pensado de forma chiquitita al inicio. Y la pasión que tenemos por esto nos despierta a ver a veces las necesidades, ¿verdad? De juntarnos cada vez más con los amigos. Para nosotros ya pasa a ser una necesidad, ¿verdad? Como hacemos los viajes a los encuentros de moto, nos juntamos en diferentes puntos. Entonces, de ahí también están haciendo el nombre de este local, de este garage, que es Bikers Point. Y bueno, fue muy bien pensado en todos nosotros que nos gustan las motos. Y a la vez, la tranquilidad es una avenida muy tranquila, no muy transitada de vehículos que pasan rápido. Como para poder estar afuera, disfrutar en la sombra, estar adentro. Bueno, todas esas cositas que reuní para poder tener lo que mejor se pueda tener. Y brindarle a los amigos, a los clientes. La ubicación, me dijiste, es tan fácil la ubicación. Eso es lo que más hace posible también que la gente se pueda llegar acá. Estás detrás del continental, para ser exacto. La gente que conoce un poco lo que es esta zona, también kilómetro 4, en cercanía de Forti estamos. Pasando, sería este gran supermercado, una cuadra, está donde es o era, o no sé si es todavía, Meucarro Equipamentos, ¿verdad? Y subís ahí detrás del continental, para que es muy fácil de llegar a lo que va a ser este Bikers Point, ¿verdad? Exactamente, Bikers Point. Sí, el nombre de la calle es Alberti, Meucarro Equipamentos, hoy día está. Es entrando ahí, 50 metros. El local se puede ver por fuera que tiene un aspecto ya de lo nuestro, que es negro por fuera, y por dentro le estamos dando un airecito retro. Pero, bueno, y eso es lo que estoy reuniendo acá, Raúl, los puntitos que te voy a estar explicando ahora, el lavadero que vamos a tener para las motos, el sector del... Esa parte del lavadero, Walter, es interesante porque llevar estas motos de alta gama, o la Harley Davidson, mucha gente piensa que llega y lava, ¿no? Eso tiene que llevar un proceso, tiene que esperar que se enfríe, todo un tema, es como cualquier otra moto que se lleva, se lava y ya está tomada. Entonces, todo eso también es importante que la gente que ama a su motocicleta pueda traer acá y tenga esos beneficios también y con toda seguridad. Claro, para recalcar un poco, de hecho que ya son motos grandes y para maniobrar, para tocar, uno quiere mucho su moto y yo sí sé lo que uno siente por su moto, entonces, el cuidado que le vamos a estar dando serían como nuestras propias motos. Sí, hay que... Tiene su proceso para lavar, hay que enfriar, hay que usar unos productos que nos afecten ciertas partes, cromado, retenes, problemas. Entonces, estamos cuidando todos esos detalles nosotros y a la vez, la persona que acerca a su moto para lavar o para hacerle... O vamos por parte, hace un cambio de aceite, el cambio de aceite pasa al lavadero, mientras espera, tiene un sector en la barra para un refrigerio, para tomar el tipo de vida que esté queriendo la persona. Y, de paso, ya compartir entre los amigos. Por eso, el nombre bastante, con mucho, o sea, con mucho afecto, el nombre de Biker Point, para que sea un punto para nosotros, los que nos gustan las motos. Y bueno, esto va a estar pronto ya los primeros días de marzo, más o menos, ¿no? Sí, exactamente. No tengo una fecha, pero vamos a estar haciendo una inauguración, donde vos vas a estar ayudándonos con eso, ¿verdad? Para expandir la imitación. Y sí, exactamente. Qué bueno. Excelente, Walter. Muchas gracias. Gracias también por la confianza. Siempre Aventura TV, nos conocemos muchísimos años. Fuimos fundador del primer motoclub aquí del Alto Paraná. Y eso no tiene precio, la gente. Todo lo que vemos nosotros hoy en lo que sería el motociclismo aquí dentro del Alto Paraná, nos enorgullece porque vemos que plantamos una semilla, ¿verdad? Con nuestro, en esa época, con nuestro motoclub. Y hoy día vemos que hay un montón de motoclubes y todo, gente muy buena. Y eso es importante. La gente va cambiando, como estuvimos hablando, fuera de cámara. Hay lugares donde todavía quedaron en los 2000, principios de los 2000. Y hoy vemos aquí en Paraguay cómo tenemos ese privilegio de poder tener estas máquinas que tal vez en otros países, mismo del Mercosur, no pueden tener. Entonces, gracias a Dios también podemos y, bueno, hoy vemos todo lo que es este parque motor de las motos de grandes cilindradas y hace falta un lugar así donde la gente pueda venir a traer su moto, de repente cambiar el aceite, darle un... Estoy escuchando un ruido extraño. El mecánico ya va a estar verificando también y luego el lavado mientras espera con un refrigerio ahí y compartiendo con los amigos, que es lo principal. Así que muchas gracias, Walter, y vamos a estar contigo en lo que sería la inauguración también y en las pres que vamos a estar compartiendo también que los amigos sí o sí te van a decir que queremos ir, vamos a compartir y vas a tener que abrir. Antes de que eso no hay caso porque no tenemos un lugar donde llegar con las motos y compartir y todos por la misma pasión en la moto. Vos te vas a llegar a un lugar y hay otro tipo de gente y de repente le parece extraño que los motociclistas lleguen ahí o mismo nosotros también nos parecen extraños algunos que están en el lugar. Entonces vamos a tener un lugar privilegiado para venir a compartir nuestra pasión que son las motos. Gracias, Walter. Gracias a vos, Raúl. Gracias. Muy bien, vamos a un pequeño corte comercial dando inicio a esto que es Aventura TV aquí por este canal.